Este día iniciaron las matrículas en la mayor parte de centros educativos del municipio de Cholomeño. Estas son supervisadas por la directora de la Comisión Municipal de Educación, la regidora Jessica López, quien aduce de que seguirán apoyando a los directores de estas escuelas, cumpliendo a cabalidad la ordenanza del alcalde, Gustavo Mejía. El día de hoy se presentan las autoridades administrativas en los centros educativos para realizar lo que es la jornada de matrícula. Ya a partir del 1 de febrero deben de presentarse ya los alumnos a recibir el pan del saber para este año 2023. Estamos muy contentos, muy alegres por la gran aprobación del presupuesto nacional, el cual viene a fortalecer lo que es el sistema educativo. Agradecemos a esos grandes hombres y mujeres que hicieron posible en el Congreso Nacional, muy en especial a la diputada Sherlia Riega, vicepresidenta del Congreso, y a la diputada Iris, que es la diputada de Choloma. Todos ellos han estado apoyando lo que es ese presupuesto, ya que viene a desarrollar lo que es la política educativa, lo que es el plan de gobierno de nuestra presidenta, doña Xiomara Castro, y así pues darle prioridad a lo que es educación y salud. Y es que eso es lo importante, que ustedes en esta temporada, tanto de vacaciones de los jóvenes, ustedes siempre han estado metiéndole mano con el departamento de mantenimiento a estos centros educativos, que muchos de estos estaban en total abandono. Así es, ya en la parte local, lo que es el gobierno del licenciado Gustavo Antonio Mejía, junto con mi persona como coordinadora de la Comisión de Educación, no hemos parado de trabajar. Estamos llegando a todos los centros educativos para fortalecer la educación de nuestro municipio, y vamos a seguir aportando a llegar. Para eso hemos venido, ¿verdad?, para trabajar por la niñez, por esos niños, por esos jóvenes que tanto necesitan cada día, pues, de todos nosotros. Este es un trabajo en conjunto, padres de familia, lo que es alumnos, maestros, y lo que es el gobierno local. Estamos para apoyar. Algo muy importante es que a usted no le gusta que le cuenten. Usted está en estos barrios y colonias visitando estos centros educativos, tratando de darle solución. Así es. Nosotros estamos llegando. Y a los que no hemos podido llegar, porque son pocos, ¿verdad?, nosotros vamos a llegar. Decirles que nosotros estamos, ¿verdad?, apostándole a la educación. Queremos una educación de calidad, y estamos haciendo, pues, esa labor, ese trabajo para el cual nos han encomendado. Esperamos hacerlo de la mejor manera. Queremos que nuestros niños estén en las mejores condiciones pedagógicas. Este año vamos a continuar con lo que es mejorando las condiciones de infraestructura, dotando de mobiliario, porque hay escuelas que todavía no hemos llegado. Vamos a dotar ahorita, en este mes, vamos a dotar de mobiliario, vamos a dotar, se le está apoyando también con lo que es el sistema eléctrico, y así todas las necesidades que nosotros, pues, podemos apoyar, vamos a apoyar al 100% educación.